Agatalí lo dijo, ¿quién va a prevalecer en esta lucha contra el ministro Silva? He veo radio, 91.9 FM, pero ha prevalecido. ¿Por qué, señores? Porque Juan Silva ha dejado de ser ministro de Estado, pese a que decía todo lo contrario, en tempranas horas vespertinas. Quique Bravo probó de buscar el significado de la palabra vespertino, porque en la tarde-noche decía que él no iba a renunciar y resulta que lo renunciaron o el presidente le dijo, lárgate. ¿Por qué razón? Porque el profesor, en la hora nona, 9 y 9 de la noche, si es que el Twitter que me acompaña en pantalla no me contradice, informa a la ciudadanía que acepto la renuncia presentada hoy por el ministro Juan Silva, agradeciendo sus servicios prestados. Nuestro compromiso sigue vigente con el pueblo y necesitamos cumplir con los objetivos trazados por el gobierno. Pero es que haya faltado una palabra, Quique, este no es el Twitter, pues. Porque ha faltado una palabra. Nuestro compromiso sigue vigente con los niños del pueblo. ¿Por qué? Porque hay un meme que dice, pues, una cuestión pues fabulosa, ¿no? Dice, es, usted sabe que muchas veces el meme confluye la criollada peruana, pero le mete, pues, en donde le tiene que meter el hincón a quien le corresponda, ¿no? Voy a hacer una chancha para los niños, para los niños de AP. ¡Ay, ay, ay! Para los niños de AP. Pero los niños de AP serían una pseudo bancada, dos de tres, tres de cinco, congresistas de acción popular, que aparentemente estaban, según versiones periodísticas dadas por el doctor César Nakazaki, en función de la colaboración eficaz solicitada por Karelin, que hay una mafia en Provías, una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que adjudica obras. Pero hay, hay, hay. Resulta que parte de las obras se las adjudican unos consorcios peruano-chinos. Entonces, uno se pone a recordar, cuando nosotros le dijimos a ustedes que había, pues, una empresa china, recordarán, que había hecho un hospital, perdón, un colegio en Junín, que supuestamente valía 60 millones, pero no tenía, pero ni siquiera jardín, que no había agua en el baño. Pero esa empresa china, que no tenía un representante legal adecuado, que vivía en un corralón, había ganado porque había presentado unos datos que decían que tenían experiencia en Botswana y en Tanzania. Quique, no he significado las palabras, pero sería bueno que me consigas, este, mientras que vamos viendo la nota de combates, Botswana y Tanzania, ¿en qué lugar del África están? Porque resulta que acá, en este gobierno, hay la bajato chino, hay la balangoy, así como otros gobernantes del montón, como dice, robaban con los brasileros, estos han comenzado a robar con los chinos. Veamos la nota, este recordado es el abajato chino, versión combates. ¿Es posible que después de todo lo que hemos vivido con los gobiernos de Toledo, Humala, PPK y Vizcarra, podamos volver a sufrir otro fenómeno como el que vivimos con Odebrecht? ¿Es posible que otras empresas del otro lado del mundo vengan al Perú a romperle las manos a un político para ganar contratos después de todo lo pasado? Parece que sí. No han probado, ni van a poder probar, que Pedro Castillo haya recibido un solo sol. Dos de las empresas más grandes de China firmaron millonarios contratos con el Estado por más de 580 millones de soles en el gobierno de Pedro Castillo. Así aseguró la ahora colaboradora eficaz, Karelin López Arredondo, quien, además, dijo que existe una mafia en el Ministerio de Transportes, liderada por el presidente Pedro Castillo Terrones. Sé que hay una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, conformada por el presidente Castillo, el ministro Silva. Otros funcionarios que conformarían esta supuesta organización criminal serían el ministro Juan Silva Villegas, funcionarios del Estado y cinco congresistas de Acción Popular, Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Carlos Ceballos y otros dos miembros que no han sido identificados. Todos ellos eran llamados los niños y, según Karelin López, direccionaban obras a las empresas chinas. Quiero rechazar tajantemente esas acusaciones. Esta tarde, en una conferencia de prensa, el ahora ex ministro de Transporte, Juan Silva Villegas, negó las declaraciones de la lobista y aseguró que seguirá en su cargo hasta que el pueblo lo decida, es decir, hasta el día de hoy. Hay muchos que dicen, ¿cuándo te vas a ir, ministro? La respuesta es, yo debo irme el último momento que el pueblo me dice, basta, señor. Las empresas delatadas por Karelin López son China Camac Engineering y China Civil Engineering Construction Corporation sucursal en Perú, esta última tiene como socio estratégico en nuestro país a la compañía Ingeniería Integración de Proyecto SAC, empresa que fue constituida en julio del 2019 y dirigida por Roberto Aguilar Quispe, de 27 años, quien ganó visitaciones públicas como socio minoritario de ambas sucursales chinas. Roberto Aguilar Quispe es chinchano y en mayo del año pasado recibió su diploma de bachiller en Ingeniería. Junto con su hermano mayor, Alejandro Aguilar Quispe, constituyó su empresa, la cual firmó varios contratos con las empresas chinas. Y estos procesos a través de China Civil, de hecho China Civil viene ganando ya desde el 2020, o sea, no es novedad que China Civil siga ganando procesos, ¿no? Según el testimonio de Carelin López, se firmaron un total de siete contratos presuntamente en beneficio de los allegados del presidente. Cuatro de ellos fueron suscritos con Provías Nacional, entidad adscrita al Ministerio de Transportes, por una suma de 414 millones de soles durante el gobierno de Pedro Castillo. Pero esta no es la primera vez que China Civil Engineering Construction Corporation contrata con el Estado. También lo hizo con el gobierno regional de Junín para el mejoramiento del Colegio Mariscal Castilla en Huancayo por un valor de 67 millones de soles. Una obra que ha sido, por decirlo menos, bastante cuestionada y que este programa denunció. La empresa china, en el país africano, fueron parte de la reconstrucción de la Universidad de Botsuana. El detalle es que no hay evidencia de que este contrato haya sido firmado con esa casa de estudios. La empresa china presenta una firma con datos ilegibles y los poderes de quien supuestamente representa al centro de estudios no fueron presentados. China Kamak Engineering, por su parte, tampoco es ajena a la gestión de Pedro Castillo. En octubre del 2020, el gobierno regional de Junín le otorgó la buena pro a esta compañía que se presentó a una licitación con la empresa Avanzada Tecnología y Servicios SAC para construir el hospital de Chupaca por 138 millones de soles. La empresa china Civil Engineering Construction Corporation, mediante un comunicado, negó las declaraciones de Karelin López y afirmó que es falso que sean parte de una organización criminal que opera en el Ministerio de Transportes. Las indicaciones de la señora en nuestra contra son completamente falsas y destinadas a perjudicar nuestra imagen, puesto que no tenemos ningún vínculo de amistad ni empresarial, ni siquiera por asomo con dicha persona quien, por el contrario, mantendría vínculos con empresas que son nuestra competencia. La verdad cada vez se abre paso. Estas nuevas revelaciones ponen en jaque al incompetente gobierno de Pedro Castillo que, aparentemente, estaría con las horas contadas. Estaría, porque dentro de un ratito vamos a revisar con Quique cómo fue la votación de la intentona por defenestrar a Mari Carmen Alba. Finalmente se queda Mari Carmen Alba, pero hay que ver después los votos para ver qué tan duros son los votos a favor del gobierno. Pero vamos por partes, ¿no? Acá hay una, la bancada hoy que le da sostén a este gobierno. Es obvio, pues, que Perú Libre está con ellos, que JPP está con ellos, que Somos Perú en parte está con ellos, pero es acción popular. Entonces, esto de los niños te va diciendo que no son tan niños, pues que ya son adolescentes y hay que adolescen de ética, moral y buenas costumbres. Pero vamos a ver, porque no todos son iguales. ¿Qué cosa dice el congresista Elvis Vergara de Acción Popular? Horas previas al conocimiento de la aceptación de la renuncia de este, el papá de los niños. Que este RT sinvergüenza de Juan Silva Villegas, que tanto quiere a PBO Radio. Cuidado funcionarios del MTC que se quieren ustedes ir presos, no sean locos. Pero en fin, escuchemos a Elvis Vergara que decía que hace rato que ellos piden que se vayan una serie de ministros. El problema es que cuando hablan plural no sabes a quién se refiere, si a toda la bancada o si a toda la bancada sin los niños. Pero en fin, veamos. Respecto a la pregunta, nosotros hemos pedido al Consejo de Ministros reiteradas veces, e incluso hace varios días atrás, que evalúe la remoción o separación de algunos ministros. Incluso esto se hizo mucho antes de los hechos que ahora generan este escándalo político. Y precisamente siguiendo esa misma convicción, hemos pedido que estos ministros, no solamente se trata del ministro de transporte, los ministros que en su momento tienen cuestionamientos, no participen en la reunión, por cuanto creemos que tendría que evaluarse su permanencia. Ahora, por respecto a regresar al tema de los colegas que han sido afectados, tú lo escuchas al congresista Elvis Vergara, que es el vocero, y dices, ah no, Acción Popular no está con el gobierno. Bueno, porque el señor es severo y él marca distancia y dice que no le daría la confianza al gabinete del ministro Aníbal Torres. Pero cuando uno se pone a pensar en Juan Carlos Mori, que presuntamente es uno de los niños, dice que él no es de los niños, que ni la conoce a Karelín, ni a ninguno de los empresarios. Bueno, en fin, vamos a ver cómo se desarrollan sus votaciones, ¿no es cierto? Veamos qué dice el señor Juan Carlos Mori, Acción Popular. Que me escucha, yo solo quiero ser enfático en una cuestión. Aquí se han manchado honras, se ha manchado la dignidad de cada uno de nosotros los congresistas a los cuales han salido en este medio de prensa. Yo solo quiero negar, igual que mi colega, contundentemente, que no tenemos absolutamente nada que ver en el reportaje emitido este último domingo. Nosotros no hemos tenido contacto con ninguno de estas personas involucradas. Mi persona particularmente, absolutamente, no conozco a esta persona, Karelín López, no conozco a ninguno de estos empresarios, ni he tenido contacto cercanía con ellos, y tampoco conozco a los mencionados en aquel reportaje. Por lo tanto, yo también me acojo a cumplir con el Ministerio Público, con los entes correspondientes, a ser investigados. Pueden verificar mis finanzas, pueden verificar todo de mi persona. Yo siempre he tenido una conducta intachable en todas las funciones que me ha tocado encomendarme de las veces que yo he sido funcionario. Yo soy médico de profesión y, por lo tanto, niego categóricamente que tenga algún vínculo con el reportaje emitido este último fin de semana. Pero, ¿ustedes nievan tener alguna relación con esta empresa, por ejemplo, INIP, Ingeniería Integración Proyectos? ¿En algún momento han recibido, por ejemplo, al señor Roberto o Alejandro Aguilar Guispe, quienes, pues, tendrían influencia en el otorgamiento de contratos en el MTC? Ni persona jamás se ha reunido ni en forma legal o clandestina con ninguna de estas personas, porque no he tenido ningún tipo de cercanía con ellos. Entonces, lo que dice Juan Carlos Moris, que niega categóricamente, hay una parte que tiene una falencia conceptual, dice, porque yo soy médico, entonces, como eres médico, eres bueno, ¿no? Eso se llama falacias hominem, porque Vladimir Serrón también es médico, y Condori también es médico, ¿no es cierto? Y Pilar Mazzetti es médico, ¿no? Y el ministro Zamora es un sádico, ¿no es cierto? Responsable de un genocidio también es médico. ¿Cómo dirían? Responsable político. Él era el ministro, que todos lo sabían y la gente se le moría todos los días, y lo que era ocultado por la prensa. Entonces, el ser médico no te da, pues, una santificación. Pero ahora bien, estos señores son de la bancada de Acción Popular. ¿Es cierto? Ahora bien, Carlos Ceballos era de la bancada de Acción Popular, y de Acción Popular se fue a Perú Democrático, de Bermejo. O sea, es un giro, puede, de 180 grados. Uno puede girar 360 porque quiere decir que es arreglado al mismo sitio, ¿no es cierto? Quique Bravo Prado. Entonces, este señor, en el momento de los debates, porque a Maricarmen Alba le hacen acusaciones, le decía que sí, que la concordia, que la unidad, que hay que ser buenos, que no hay que pelearlos, ¿no es cierto? Que la unidad del Congreso, porque el Congreso tiene que ser, tiene que caminar de la mano con el Ejecutivo, pero al final votó en contra de Maricarmen Alba. Entonces, escuchemos al señor, cuando dice que le dio transparentemente a Palacio de Gobierno. Escuchemos. Televisión congresista, ¿qué tal? ¿Cuántas veces usted visitó Palacio? Según los registros, son ocho veces. No recuerdo bien, pero dicen ocho veces, según los registros. Yo recuerdo haber visitado, como vocero de la bancada de Acción Popular, y también como vocero hoy de la bancada de Perú Democrático, y yo he asistido tres veces, que yo recuerde, de manera personal, con dirigentes, con gente de mi región, a pedir el tema del proyecto de litio, el tema de lo que está en la contaminación de las cuencas, el tema de algunas denuncias de funcionarios, eso es lo que he presentado. Y está todo claro, he ido transparentemente, he presentado mi DNI, he solicitado mi cita con el Presidente de la República, y no me he escondido. No he ido a otro lado para poderme encontrar con el Presidente. ¿No forma parte de los niños que se indica, Karen? Absolutamente, porque yo soy de Perú Democrático. Yo he renunciado a Acción Popular en el mes de octubre, y no olvidemos que en agosto, yo no fui, yo estuve internado en una clínica con COVID, y no voté ni siquiera para la cuestión de confianza de Guido Bellido, tampoco voté con Acción Popular para la cuestión de confianza de Mirta Vásquez. O sea, y que se me quieras indicar en algo que yo no tengo nada que ver, para mí, pues, una irresponsabilidad de la señora, bueno, no lo ha dicho como en el propio, pero lo deje entrever que causa daño a las personas que hoy en día tenemos familia y me llaman nuestra honra. ¿Hay un error que se puede rectificar seguramente la señora o ya no? Eso es lo que va a ser, ya ha generado el daño, y algunos medios de comunicación han sacado mi nombre y mi fotografía, sin haber tenido, en realidad, la prueba, que por lo menos salga el nombre de Carlos Ceballos en esas declaraciones. Bueno, pues, señor Ceballos, yo tengo que informar de lo que pasa, no de lo que no pasa. También se molesta cuando lo mencionan. Dice que es un chisme. Una colaboración eficaz no es un chisme. ¿No es cierto? No es un chisme. Pero hay que ver, pues, si él mismo dice, yo me fui desde octubre. O sea, llegó julio, agosto, septiembre, en octubre, se salió de Acción Popular y se fue a Perú Democrático. Lo que no habla bien de él, ¿no? Porque eso se llama hacer transfuga, ¿no es cierto? Pero sigamos con el tema de que él se pone de lado al presidente, no a la vacancia, pero perdón. Él no se está dejando llevar por chismes. Al presidente se le está acusando de ser un delincuente. Eso no es un chisme. Pero a ver, sigamos con su elaboración. También ya están en proceso de investigación. Eso tiene que esclarecerse inmediatamente. Estas cosas de corrupción tienen que terminar. Esta corrupción nos ha quitado colegios, escuelas, carreteras. Ya no podemos continuar en lo mismo. Acá nosotros no podemos poner la mano al fuego por nadie, pero que tampoco nos podemos dejar a llevar por solamente chismes o cosas que no tienen de repente pruebas. Y si las hay, que de una vez las saquen para que nosotros ejerzamos un control político responsable por el país. No podemos estar de frente yéndonos a una vacancia que todavía no tiene indicios que sean consistentes. Hay denuncias, sí, pero ¿de quiénes? ¿Quiénes están detrás? Eso da a entender que usted le va a dar el voto de confianza al gabinete. Sí, nosotros vamos a darle el voto de confianza al gabinete porque estamos hablando de un equipo. Pero estamos pidiendo de que se reconforme porque hay una censura presentada por el tema del ministro de Transportes. A pesar que el ministro, el primer, está coaccionando al dinero para medio de comunicación para buscar una prensa complaciente, ¿le va a dar usted? ¿Cree que no es algo normal? Si usted me muestra las pruebas de lo que usted me está diciendo, yo no le doy la confianza. Pero muéstrame las pruebas. Tenemos que trabajar de esa manera, por lo menos darnos el beneficio de la duda, a ver qué hacemos en un mes. Y después de un mes podemos presentar las interpelaciones del caso. Está en un país estable, tranquilo. Yo soy un pizanlof, yo soy un cariñosito, yo soy un pitufo que quiera gargamel, yo soy, ¿cómo se llama? El pitufo poeta, ¿no es cierto? Yo no soy gruñón, yo soy de los enanos de Blancanieves, si quiero Blancanieves. O sea, eres un ángel. Pero vete, Mari Carmen Galba. A ver, escuchemos. En estos últimos días, por culpa de esta censura, estas mociones, interpelaciones, se han parado muchas reuniones importantes para el país que podrían resolver problemas. El tema de la contaminación en diferentes lugares, como el caso de Ventanilla, como el caso de Puno, como el caso de otras regiones, la Amazonía. El tema de la segunda reforma agraria que debe estar encaminada. El tema de los proyectos de desarrollo que necesita el país. Pero estamos enfrascados en esto porque justamente nuestros representantes no están haciendo una labor de consensos. Sensibilizar a nuestra población en ese sentido para que ya no sea polarizada. Esto trae más dolor. Y este dolor lo estamos generando nosotros. Estamos generando más polaridad. Y en este sentido es por eso que se presenta esta censura contra la Presidenta del Congreso de la República. Nosotros queremos tener un país que esté en desarrollo. Queremos un país que en realidad siga avanzando. Una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que está pasando. Ya a mí me da que pensar este señor. Ya no confío en el señor porque no tiene sentido. Votó en contra de Mari Carmen Alba. Sí le era de acción popular. O sea, la escribió hasta octubre. Y ahora es indicado como uno de los niños. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas. Efemeris, cultura, mercados. Espectáculos. Y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM. La radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.